Tenemos que entrar a discutir muchos de los dogmas que están planteados en relación a la justicia. Por ejemplo, el dogma de que la imparcialidad de los jueces, la independencia de los jueces está garantizada porque son vitalicios. Está probado que nosotros tenemos ese sistema, Estados Unidos lo tiene, en los dos lugares está probado que eso no garantiza ninguna independencia. Si no, no habría tantas quejas de que si desde un lado o de otro, respecto a los jueces, si es que efectivamente esto garantiza la independencia. Lo más preocupante no son las presiones, porque las presiones siempre van a existir. Es todo aquel que ocurre ante la justicia, pretende que el juez falle a su favor. Entonces va a presionar como pueda. Los más peligrosos en eso son de los que no nos enteramos, los que transitan subterráneamente, digamos, de una manera. Entonces, lo que necesitamos son jueces que no sean dóciles a las presiones, sean de quien sean. Yo diría que un juez, seguramente si vos tenés un conflicto en una medianera con tu vecino, va a ser imparcial, no hay ningún problema. El tema es cuando hay grandes intereses en juego y grandes intereses que hacen al común de la sociedad, al conjunto de la sociedad. Y ahí se requiere jueces con sensibilidad social, comprometido realmente en profundidad con los derechos y garantías establecidos en la Constitución, en los pactos internacionales. Y tiene que estar pensando también el juez, él no ejecuta políticas, pero de alguna manera también contribuye o a ejecutarlas o a frenarlas.